Ya se están haciendo, ya están acá, han instalado los reyes del movimiento. Miren la balanza, miren la balanza, cómo baila, cómo baila, cómo hace su movimiento de Chabela. Reyes del movimiento de Chabela, una vez más, se hizo presente aquí en el corzólogo del barrio de Animadero. Ahí está, ahí está, se ve la bauticia y se ve la bauticia para usted, señor. 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 Reyes del movimiento de Chabela, purga tradicional de bombos y levita, galleras y bastones. Se hicieron presentes ya aquí en el corzódromo del barrio de Almagro. Levita, bombo y gallera, mascotas que hacen paso con corte y vienen a la burguita que están hechas de resorte. Aquí, señores, se hacen presentes los reyes del movimiento de Chabela. Reyes del movimiento de Chabela. Quiero que vean el escenario de ellos. Reyes del movimiento de Chabela. Reyes del movimiento de Chabela. Miren a ella, miren a ella, miren a la paz. Reyes del movimiento de Chabela. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí la tienes! ¡Una ventaja! ¡Ese ventaja! ¡Venga! 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 Estamos todos! ¡A mí ya muriera! ¡Venga! Y no solamente voy a ver los Maragos sino a ver a Sant 12, a Parque Patricio, Poedo y todos aquellos que nos irían alentar. ¡Venga! 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 Es el miso justamente, del miso que veo por allá. ¡Venga! 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 Y ahora acá estamos con la fryosista. Y después vienen el solista Edwin Risto, Néstor Quixote. ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias!